¡Hola, Mónica! Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Quería que me explicaras un poco sobre la tutoría individual. A diferencia de la tutoría grupal, en esta podrás tratar temas mucho más personales, lo que no puedes tratar en el aula con todo el grupo. Ok, pero tengo más preguntas. ¡Muchas preguntas! Listo, dale. ¿La tutoría individual se planifica? Sí. Destinando un tiempo a la semana y un espacio para atender a tus chicos dentro de tu jornada laboral. Bueno, es decir, yo elijo con cuál estudiante comenzar. Sí. Puedes atender primero a aquel estudiante que evidencie algún problema, aunque también puede ocurrir que sea uno de tus estudiantes que te lo solicite. Para realizar una entrevista individual, ¿existen pautas a seguir? Sí. Por ejemplo, ser lo más discreto posible. Recuerda que es confidencial. Además, debes demostrar empatía, capacidad de escucha, interés y otras características que te ayuden a construir vínculos afectivos con ellos. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen mis estudiantes? Se fortalece sobre todo su autoestima y capacidad de enfrentar distintas situaciones de la vida, por lo que sabrás solucionar sus problemas. Y tomarás decisiones buenas. Exacto. Y esa capacidad se desarrolla gracias a ti. Ahora, estaba leyendo en el fascículo de tutoría los momentos de la tutoría. Explican el antes, durante y después de la tutoría. ¿Me puedes explicar, por favor? Este momento antes de la orientación es importante para romper el hielo con tus estudiantes, por lo que debes demostrarte receptivo y siempre atento a su conducta. Y dime, ¿qué conductas debo observar mis estudiantes? Su manera de actuar, su presentación personal, estado de ánimo, motivación frente al estudio, identificar situación de riesgo que pueda afectarlos. ¿Y en qué horario realizo la tutoría individual? Dentro de tu jornada laboral, cuentas con horas para atender a tus estudiantes, así también como a sus padres. ¿Y tengo que agendar citas con ellos? Sí, puedes coordinarlo con los profesores o con el coordinador. A ver, expresiones de violencia, bullying, ¿a eso te refieres? Sí, entre otras cosas, como por ejemplo si existen conflictos en su familia. ¿Y por qué el momento de la orientación le llaman momento principal? Porque es cuando ya estás prestando atención al problema del estudiante y pensando cómo ayudarlo a resolverlo. Se consolida la relación de ayuda y los vínculos afectivos con tus estudiantes. Entiendes su problema, le respondes y le demuestras que él o ella es importante para ti. ¿Qué más necesita saber Ricardo? Debo tener siempre respuestas a las preguntas de los estudiantes. ¿Qué pasa si no las tengo en ese momento? No necesariamente debes saberlo todo. A veces basta con escucharlo, con lo que él y ella abran su mente y alma hacia ti. Eso es importante. Bueno, entiendo. Debo demostrar afecto y empatía por aquello que le sucede. Eso sí, debe haber confidencialidad. Todo lo que te cuente lo trata solo con las personas indicadas, en caso sea necesario. Bien, y ahora terminemos con los momentos. Explícame eso después de la orientación. Luego, es momento cuando haces el seguimiento a los compromisos asumidos durante los diálogos con tus estudiantes. Por eso es importante llenar la ficha de entrevista personal, ¿verdad? Claro. Todo tiene que quedar registrado para evaluarlo después, ya que eso te permitirá recordar algunos aspectos que abordaste en la entrevista y, sobre todo, ver el progreso. ¿Y es importante involucrar a la familia? Sí, por supuesto. Para establecer estrategias conjuntas que garanticen el cumplimiento de los compromisos. ¿Tiene más preguntas, Ricardo? Por ahora no, Mónica. Gracias. He fortalecido mi vocación de educador que siempre estuvo en mí. Ahora sé que estoy listo para ser tutor. Y recuerda que tus estudiantes cuentan contigo. Asume el compromiso.